me dijiste que no quiere uci el tujo no hice te doy te doy un chino para que te come el pan ese coge palomán, ese no viene vacío coge palomán y no viene vacío, coge palomán y no viene vacío coge palomán y no viene vacío, coge palomán y no viene vacío ah pues voy a tener que aplicar con él ese caballo es de paso fino no ah qué aparición de mamón tiene esta mata mire cuánto mamón aquí le conocemos por mamón no sé cómo le llaman en su país qué lindas flores mata de cereza con una cereza grandísima tan bebe hay una madura tiene que ser de sota tiene la mata cómo se llamarán esas flores mamón mi tía y Jaime y Jaime vamos a juzgar con tía está con los nietos se quedaron esos vagos dime mi tía ya hizo cena cómo que no va a ser cena mi tía van a tener mucha cereza la mata está grabando grabando la naturaleza mi tía cuando vamos a hacer un pan estamos en la casa de Jaime la casa de Jaime estamos aquí para quién esta es la casa de Jaime miren la vista de la casa de Jaime está buscando a Jaime a ver si vamos a ir con uco de nuevo pero no no está aquí déjame ver si lo veo por allá miren qué rayos de sol sobre Luperón la bahía de Luperón allá abajo esta es la vista de la casa de Jaime viene señores qué pancito de batata miren qué cosa más linda me voy a comer ahora pan de batata eso está rico muy delicioso mamón ponerlo por aquí aquí es oi 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 mamón en oi 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 lo aquí está bueno Miren que cosa más rica Para desayunarse Buen día, buen día Allá de Luperón, allá abajo Estamos aquí en la casa de Jaime Allá está muy riquito, que vamos al Kunuco Vine a verme un café con Jaime Miren, le mostré ahí la La mata de mamón Me acabé de comer un mamón de esa mata hace un ratito Aquí está la casa de Jaime Jaime ¿Uso el café? ¿Cómo se da eso, Jaime? Se da eso la greca Jaime, vamos a poner café Tengo todo aquí, ¿ves? Tengo todo aquí, la greca Jaime, por favor, que lo quede en el fregadero No, es aquí que estaba, pero Ya me va, ya me va a dar para mí Tú me estás grabando, tú me has salido todo por ahí Jaime, usted está famoso en las redes En las redes, por eso lo que te estoy diciendo Que me están diciendo la gente Que yo ando en esas cosas ¿Y cómo que tú me asumies en eso? Cuidado si se cayó Jaime Javi, ¿tú estos huiros que usted tiene aquí? Esos huiros lo estás atando Y que los ayolíamos Lo tiró ahí Para botarlo Para meter ahí Tú comer, güey Para tú y ser tan bueno A mí me gusta como quiera Pero a mí no le gusta cocinar Esos ruidosos te conozco, Jaime Ajá, de ahí Y donde tú te conozco ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Pregúntale qué? ¿Es Ramosito? ¿Es Ramosito? Sí A ver Vamos en el canal de Luperón La casa de Jaime Mire cómo está esa matica de De Granada ¿Dónde está la Granada? Todavía tan nueva Granada Esos si ya está para la Nemi Para la vista también Para quitar las uñas de los ojos Le llaman uñas Esa tela blanca Que sale En los ojos Eso sirve para eso Y es una fruta Muy rica ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 y apoya termina temprano como las 5 a pecar a las 6 y media y la botija como se el tiempo entrando la mie me gusta salir con él porque tiene dicha y se le pega uno es de Ramona 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 ah pues voy a tener que apicar con él te divierta tú con él voy a cuando vuelva lo voy a decir eso que hace este cuento que sabe, sabe que sabe para allá no vamos para el río para allá él va para el río pues me invito a los mangles a los mangles hay un peón 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 pues yo no he ido para allá si pero ya tú tienes tiempo feliz yo echábamos la tarde para allá para los mangles de rincón largo pero que ya tú tienes tiempo que tú no andes esos mangles allá tengo yo una bota de guay de Jaime para eso te pones si andas dos mangles a ver ...